Buenos días, túmbate mi vida entera, que te amo. Mi vida entera, uy, mira lo que tiene mamá, uy, que tiene mami. Es que estás en cuesta, ya lo sabes, mami, pero tienes que hacer unos pises. ¿Quieres comer? Y salimos ahora, ¿quieres? No, no la abre. ¿Que lo guarda mamá? ¿Lo guardamos? ¿Lo guardamos? Ya, la verdad, que te quieres ir a tu casa, que la está a ti. Uy, qué guapo eres. Buenos fríos y lluviosos días. Aquí seguimos, en Getaria. Y la verdad es que este sitio es impresionante, da una paz brutal. Brutal. Como habéis visto, no he podido bloguear mucho. Es lo que tiene. No se puede. Y nada, el plan de hoy es ir al Museo de Valenciaga, que está en Getaria, y luego ir a San Sebastián a ver un mercado navideño, que ahí cerraremos el vlog más de hoy, ¿vale? Que hoy es domingo, día 16, y luego abriré un nuevo vlog más, ¿vale? Con la fiesta de cumpleaños de la Tata, que igual lo que hago es añadirle, pues, algo que hagamos mañana o estos días. Y sí, estoy así a medio vestir, porque está lloviendo. Y mirad cómo estoy. Y nada, son las 9 menos 20 o algo así. Vamos a ver si desayunamos. Y nos movemos. ¿Dónde está Paco? Aquí está mi vida entera. ¿Y la pepota? La pepota. ¿Qué quiere Paco? ¿Qué quiere mi vida entera? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Corre Tato! Bien. Ya tengo otra cara, ha dejado de llover. Y ya he desayunado, que estaba buenísimo todo. Por cierto, no os he dicho, pero estoy en una casa rural que se llama Gure Ameza. Perdón a todos los del País Vasco si lo digo mal, ¿vale? Y... ¡Mi vida! Y... Y está entre Getaria y Zumaia, ¿vale? Y la verdad es que es impresionante. Bueno, ya lo estáis viendo, que es esta la casa. Y la chica se llama Inoa. Así que si alguna vez venís, porque os apetece venir aquí un ratico y eso, y ya veis que las vistas son increíbles. Y además son pueblos súper bonitos, tanto Zumaia como Getaria. ¡Mirad qué bonito está! ¡Qué raro! ¡Mi vida entera! ¡Mira! Pues eso os decía, ¿vale? Que son pueblos también súper bonitos de aquí del País Vasco. Me parece que en Zumaia se grabó lo de... O Chapillidos Vascos puede ser. Creo que era Zumaia, no me hagáis mucho caso. Y bueno, yo vengo muchísimo de Logroño aquí en verano a la playa y eso, pues porque lo que más cerca tengo es el País Vasco, ¿no? Y la verdad es que está genial, va a ser parte de fines de semana, domingos en familia y tal. Y nada, aquí habíamos quedado ya vestido y todo preparado. Y la única que está preparada y vestida y todo es Domus, Paquito y yo. Y eso. Os he dicho que van a ser unos vlogs un poco raros, pero bueno, no es algo que os vaya a sorprender, porque es más bien en nuestra línea. O sea, eso es así. Y nada, ya os he enseñado las vistas, la verdad es que esas dos me encantan. A ver, ¿las veis? Os las voy a enfocar, ¿eh? Todas estas. Ya os he dicho que es increíble. Y esas Dai también. ¿Dónde están? Esas casi casi. Y nada, y aquí tengo a este chiquillo, que me está dando... A mañana, la verdad es que ha dormido súper, súper, súper mal y he hecho movimientos a mis bebés. Oye, ahora vamos a llamar a las tatas. Y nada, que os abandono porque nos manda mi chico, que no sé qué coño quiere, aparte de dar por culo todo el rato. Así que voy a jugar un poquito con él, ¿vale? Y luego, cuando he ido al museo, os lo enseño. Y todo, todo bien. ¿A dónde vamos, mi vida entera? Nos vamos. Nos vamos. ¡Que te quiero! ¡Te quiero, te quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una farola de jardín, dirás, ¿no? Sí, claro. Menuda obra de arte, de verdad. Pues parece... Mira, una tienda de campaña. Y aquí el jardín... Los diseñadores de hoy en día van a contratar a Pedro Luis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi vida entera! ¿Estás con mamá en la playa? ¿Eh? Pero no te dejo pasar. No, le dejo pasar porque entra. Bueno, ahora le quiere quitar a esos niños una pelota. Y ese es el hotel-restaurante El Arguiñano. Que ahora estamos en Zarauz. Por ahí viene un primito. ¡Uy, qué chico como tú! Y nada, que está muy rebelde, que se quiere ir a la playa. Y al agua. Paco, mira mamá. ¡No! 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 Y de repente estoy en San Sebastián. Y está el día horroroso. Así que igual ya no me veis mucho más. Os grabaré lo que podaba. Os voy a enseñar un poco la playita. ¡Que me encanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!